Un salto pa' la calle sin fumor Como un marabundo sin fumor Hoy si bien no hay nada que me pague Hoy una ratita me llevaré La luz está llena y la disto llena de suerte Y andan coqueteando Así de seguro que voy a comprar lo que ando abatando El barato me suena como es Hoy una ratita me llevaré Suena el bajo Suena el bajo Suena el bajo Esto si es hasta abajo Suena el bajo Suena el bajo Ay que retumban Que retumban Que retumban Que retumban Suena el bajo Suena el bajo Suena el bajo Toma 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 Para ver si quieres conmigo Toma Toma Te voy a dar Toma Toma Para ver si quieres conmigo Toma 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 Tomata Tole gospa Jame Pan Desde la luna, hacia abajo soy yo Desde la luna, hacia abajo soy yo Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Mueve el trasero, mueve el trasero Mueve el trasero papi, mueve el trasero Hey mami, con Tiburón Valdez estás peleando Y quiero un grito de mujeres que quieren que movamos el trasero Más duro, más duro Damos media vuelta y empezamos Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Mueve el trasero, mueve el trasero Mueve el trasero papi, mueve el trasero ¿Sabes por qué nos ponemos ese encuentro y menemos el trasero bien sabroso? Porque al frente tenemos a mami rica que nos dice Dame duro, dame duro, dame duro, papi dame duro Dame duro, dame duro, dame duro, dame duro, papi dame duro DJ, esto es pa' que te cure el cabrón Te dicen la kuni suelta Y que se pasa cuando sale el sol El perreo, ella es una experta Baila y se sale de control Te dicen la kuni, 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 la kuni suelta Te dicen la kuni, la kuni, la kuni, la kuni, la kuni, la kuni suelta Te dicen la kuni, la kuni, la kuni, la kuni, la kuni, la kuni suelta Te dicen la kuni, la kuni, la kuni, la kuni, la kuni, la kuni, la kuni suelta , ella quiere hábitat , látigo , látigo 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 latigo , látigo lótigo pa que el fuego se rompa 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 . fluidan pa que la nota suda no te me escondas mami pone duda si te molesta y te me pones enruda Ella quiere látigo, pídame látigo, pídame látigo, 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 látigo. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad, mi naira, mi vida. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailo, suyo, manajeo, las mujeres se dejan envolver. El reggae es donde es moda, con mis sueños, me cae volar, de noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailo, suyo, manajeo, las mujeres se dejan envolver, el reggae es donde va a volver. Es que la noche está buena, y más buena con las nenas que juquean por la disco, solas solicitando y soltean, se mueren por reggaetón, y le da con perro, él me prende en candela. Ella busca activarse, se empieza a lo soltarse, toma fuerte la atención pa' ver quién la complace, le gustan los diamantes, los flow de gantes, curiosa por sí sola, algo interesante. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailo, suyo, manajeo, las mujeres se dejan envolver, el reggae es donde es moda, con mis sueños, me cae volar, de noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailo, suyo, manajeo, las mujeres se dejan envolver. Le voy a presentar a un amigo, el negrito bien polo, él le gusta revolú, se pasa brincando de party en party. Aja' de tus vacas, cima bien Él es Chocopop, él es Chocopop, Chocopop mío, como a las mujeres lo quieren en mío, pero que él es Chocopop, Chocopop mío, como a las mujeres lo quieren en mío. Mírala, ella está cansada de estar sola y desesperada, la llamada de su amor que no responde. Se pone su mini palda y se mira en el espejo, se monta en su carro y sola sale en busca de un perreo. Ella se enloquece, se envuelve con mi reggae y me pide. Hazme suerte en la calle, súbele la palda y dale. Que la besen la boca, la jale por pelo y que le den mal. Y no se puede controlar. Pero qué cosa más linda, qué cosa más chula, tú eres mi nana, tú eres mi nana. Pero qué cosa más linda, qué cosa más chula, tú eres mi nana, tú eres mi nana. Tú eres una chulería porque hace que me le venía de tu rote. Oh, chulería, chulería. Tú eres una chulería porque hace que me le venía de tu rote. Oh, chulería. Oh, chulería. En una esquina de la disco, la vi bailando solo en la pared. Y rápido dije, esa es la que es. Y hablando claro, yo no fan también. Yo vení y me pegué. Estaba fronteando y con su mini mini mataba. Parece que a suya le gusta y su celebre. Y hablando claro, yo no fan también. Yo vení y me pegué. Y no fui malo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea. No fui malo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vení y me pegué. Y contra la pared. Bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea. No fui malo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vení y me pegué. Es problemática. Poco maniática. Perreándome es la única. Tiene sus tácticas. La tip es sólida. Le gusta el lali pa' mí. Se diga ser romántica. Una lunática. Yo quiero azotarte. Tomarte. Pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. No, no. Yo quiero azotarte. Tomarte. Pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Esto va suave, sabe bien suave, 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 suave. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, quiere un poco de gasave, a ver como sabe Aunque no quepa, métele con pepa De pura cepa le someto a cualquier arepa Me voy con tu hija queca, pa' que lo sepa Yo sé que tú quieres chuparme la quenepa Échate pa'l lado, cambia las voces Quiero escucharte con diferentes voces Métele champón, que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' abajo hasta las catorce A ti te gusta montar y que te monten Te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen Con tanta crema parece un morten Si no quieres que se enteren, nos vamos clave morse Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, quiere un poco de cazabe, pa' ver como sabe Héctor el bambino, tú sabes Con los bacatrales de la clave Yo amo, el jeep, y los dos No decimos Ella te provoca bailando Te vuelvo, se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita vieja Ella te provoca bailando Te vuelvo, se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita vieja Tanta vieja Que el duelo sonrido te va Tanta vieja A mi no me vas a ganar Tanta vieja Que el duelo sonrido te va Tanta vieja A mi no me vas a ganar